Este es MrBeast2, uno de sus 35.000 canales, y tiene 118 videos, de los cuales 6 son largos, uno es un directo y el resto son shorts. Y hace ratito subió este video llamado Pagué por un detector de mentiras para investigar a mis amigos. Y con esta cara que tiene Jimmy aquí, creo que va a terminar muy mal. ¡Vamos a verlo! Él es mi amigo Chandler. Hoy está conectado a un detector de mentiras. Y nuestros otros amigos están en un cuarto en otro edificio, y van a preguntarle lo que quieran. Soy otros amigos. Encontraremos la verdad. Vamos a exponerlo. Pero él no es el único al que vamos a exponer. No puedo hacer esto, no puedo... Oiga, no digo esto, no digo esto. No puedes preguntar eso. Pues lo hice, y no todos son honestos. Y eso es mentira. Y luego de saber las verdades de mis amigos, me sentaron en la silla y me hicieron la pregunta que todo el mundo quiere saber. ¿Has hecho algún video falso? Y antes de que todo... Se viene. Mr. Beast, ¿hará hecho algún video falso? Pero antes de seguir con el video, te quería hablar de ZZZ. ¿Qué es eso, Donato? ¿Sueño? No, es un juego de género, rol y fantasía que se llama... Zenless Zone Zero. O mejor pronunciado, Zenless Zone Zero. Y se puede jugar en consola, en PC y también en móvil. Y ya está disponible su tercera beta cerrada. Y lo mejor es que está desarrollado por Ojo Bear. Zenless Zone Zero se desarrolla en una metrópolis futurista. Pos apocalíptica, o sea que ahí pasó de todo. Llamada Nueva Eridu. Si lo juegas, tienes la misión de defender a la ciudad de muchas amenazas como los etereos. Uniéndote a la supervivencia de Nueva Eridu. Así como también explorando y extrayendo la tecnología y recursos de los etereos. Zenless Zone Zero nos trae una ambientación, banda sonora y combate muy, muy bien trabajados. Y hacen que este título sea algo que no sale todo el tiempo. Después de todo lo que te he contado, ¿piensas perderte esto? No, ¿verdad? Entonces, para entrar a la beta cerrada, lo primero que tienes que hacer es en la descripción y en el comentario fijado. Tienes que darle a quien participar. Y si no tienes una cuenta de Ojo Bear, te la creas y te logeas. Luego pones tu correo y esperas que te envíen un código de verificación. Luego de eso, escoges en donde vas a jugar. En mi caso, en PC. Y le das aquí. Y recuerda, no pierdas la oportunidad de ser un gran héroe en la nueva Eridu. Y regístrate para la tercera beta de Zenless Zone Zero. Que ya está disponible. No se vuelvan locos. Chandler, la primera pregunta es. ¿Te gusta el sabor de las nuevas barras Feastables? Sí. ¿Verdad? Eso estuvo fácil, porque todos las aman. Ok, veamos si esto funciona. Gente, yo envié mi dirección. Feastables me dijo, mándame tu Ubi para enviarte chocolatitos. No me han enviado nada. ¡Nada! Debe haber una fila gigante de espera. Pero ya se olvidaron del chamo. ¿Te llamas Chandler? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? ¡Funcionó! ¿Funcionó? ¿Crees que el stand-up de Tarek es divertido? Sí. Eso fue rápido. Eso es verdad. Tarek tiene un stand-up. Claro, es que me imagino que estos chamos en Estados Unidos deben tener un montón de productos, un montón de eventos, un montón de cosas. Y aquí no llegan. ¡Tarek tiene un stand-up! O sea, un show de comedia. ¿Advertido? Sí. Eso fue rápido. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Qué es mi bro? Ahí te va una fácil, amigo. ¿Crees ser más gracioso que Nolan? Sí. Sí. ¿No tardo en un segundo? Es mentira. Bro, esto me está gustando. Estás en la silla de la verdad. Tengo mucho miedo. Carl, voy a salirme del guión. ¿Soy tu mejor amigo? Uuuh. Eres de mis mejores amigos. Puedes responder la verdad y tal vez sí me ofenda. Ay, yo no odio esto, odio esto. ¿Soy tu mejor amigo? Así es. Suena a que no es cierto. Es un mentiroso. Pues resulta que eso es verdad. ¿Sí? Ok. Hasta él se sorprendió. Mintió. Te quiero mucho. Te dije que te considero un mejor amigo. ¿Yo soy tu mejor amigo? Sí, también. Eso también es verdad. ¡Ey! ¡Ah! Bueno, hasta ahí. Ya no pregunten eso. Carl. ¿Sí? ¿Dejarías Mr. Beast para ser concursante en Survivor? No. Es mentira. ¡Traido! Bueno, sí, pero tal vez solo un mes o dos, amigos. Sí, claro. Sabíamos que mentías. Ok, sí, es verdad. Perdónen, solo quería ver si esta cosa funciona o si ella solo está jugando bopi. Hola. Solo quiero confirmar esto. ¿De verdad te gustan nuestros nuevos chocolates? Sí, me gustan mucho. Es verdad. ¿Ves? ¿Cuántas veces lo preguntarás? Ok, es que lo tenía que confirmar. Cuando subimos un video, ¿en serio lo ves? ¡Oh! Solo si aparezco yo. ¡Cris! ¿Qué quieres que diga? ¿Verdad? Lo siento, se supone que debo verlo si no aparezco. ¿Por qué iba a hacer eso? ¡No! Bueno, realmente le doy la razón. Yo no veo los videos de mis amigos a menos que aparezca yo. Pero si mis amigos hicieran contenido como el de Mr. Beast, no me perdería ni un video. Cuidado, ¿eh? ¡Traidor! ¿Jimmy era un buen roomie? ¡No! ¡Eso es mentira! ¿Qué? ¡Pero si nunca limpiaba! ¡Mentira! Al parecer Jimmy era un buen roomie. Tal vez yo era mala roomie. ¡Qué impresión! No entiendo. A ver, le preguntan algo y él dice que es mentira. Y él está seguro. Pero la máquina dice que no. Porque él diría algo negativo cuando en el fondo siente que sí era un buen roomie. ¿Saben a lo que me refiero? Yo no diría que Héctor es un mal amigo y la máquina diría mentira. Pero en el fondo yo sé que es buen amigo. ¿Saben a lo que me refiero? ¿Por qué falla ahí la máquina? ¿Crees que eres la más graciosa del grupo? Sí. Mentira. ¡Soy yo! Mi auto-dime es muy alta, ¿sí? Tenemos que empezar con la pregunta obvia. ¿Te gusta nuestro grupo de amigos? ¡Wow! Sí. ¿Verdad? Ahora sí, la más importante. ¿Te gusta el sabor de la nueva barra de chocolate? Sí. También es verdad. Ahí va una muy fácil. Ok, dila. ¿Crees que soy más gracioso que Nolan? Sí. Eso es mentira. ¿Cómo? Gracias, tu comedia apesta, bro. De todos nosotros, ¿quién tiene el peor sentido de la moda? Creo que Nolan. ¿Verdad? ¡Pienso lo mismo! Lo siento, Nolan, lo siento. Lo siento. Pero Jimmy trae un suéter rojo sin ningún chiste. He estado entre tú y Jimmy. Nolan no lo sabe, pero trajimos a sus padres a la ciudad. Bro, estoy sudando. Nolan, bienvenido a la silla de la verdad. No me gusta. No esperabas esto, pero eres nuestro invitado especial. ¿Eso qué significa, bro? Tres, dos, uno. Que entren ya. Nolan, trajimos a tus padres a la ciudad solo para esto. ¿Pero qué? Ahora se puso infinitamente peor. Sí, de eso se trataba. No me gusta esto. No pasa nada. Vamos a empezar con una fácil, algo para calentar. ¿Fistables es el mejor chocolate que has probado? Sí. ¿Verdad? Es. ¡Wow! Dicen que las nuevas saben mejor que las anteriores. Este video me da más ganas de probarlo. Obviamente aquí están metiendo un poco de promo. ¿Verdad? Y está perfecto. Pero no están mintiendo, se supone. O lo modifican para que digan, sí, 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 es verdad. Yo creo que sí, es verdad. No lo he probado todavía para confirmarlo. Pero las barras anteriores me gustaban mucho. Sabían a chocolate. Ustedes saben que MrBeast es una máquina para vender cosas. Él vende cosas y las vende a montones. Vende. Vende, 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 vende. Eso es. Bro, esto está muy raro. Tengo miedo, bro. Ay, qué horror. Nolan, voy a hacerte una muy fácil, ¿ok? No, sé que si dices que es una fácil, no es una fácil. Dime a cuál de tus padres quieres más. No voy a responder eso. Los quiero a los dos por igual. Eso es verdad. ¡Oh, Dios! Te queremos. Nolan, ¿has falsificado mi firma? ¡Oh, wow! Yo creo que sí. No, yo creo que no. Y eso es mentira. En serio, no puedo con esto, bro. Ay, no. Sáquenme de aquí y ya basta. Respira, respira, cálmate. Ok, última pregunta, Nolan. ¿Estás listo? No. ¿Consideras que serías un mejor MrBeast que Jimmy? No. Más le vale. Bien. ¿Verdad? Bien. Recuerda tu lugar. Y para terminar el video, yo... Ey, le dijeron recuerda tu lugar. Nolan, crea contenido, ¿verdad? Yo no lo sigo. Pero ey, 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 ey. Se pasaron. ¿Cómo le dicen que recuerde su lugar? Ey, eso no. Ey. Y MrBeast dijo, más te vale. ¡Ay, chavo! Ahora sí. Viene la parte definitiva. Estoy en la silla. ¿Chicos, están listos? ¡Junas y listo! ¡Listos y bonitos! Jimmy. ¿De verdad piensas que Hershey's es asqueroso? Sí. 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 Sí, sí, sí. Y diez mil veces más, sí. Eso es diez mil veces, ¿verdad? ¡Sí! Jimmy. ¿Crees que alguna vez estarás calvo? No. Prefiero morir. Eso es verdad. Pero, güey. ¿Es cierto que prefieres morir a estar calvo? ¿Estás demente? Pues, me gusta mi cabello. ¿Crees que Nolan es gracioso? Ya empezamos. ¿En qué contexto? En el gracioso. En general, sí. Creo que sí es gracioso. Eso es verdad. Sí, lo es. ¡Ah! Muy bien, muy bien. ¡Oiga, tromposo! Ahora, la parte dos es, ¿Nolan es más gracioso que Chandler? Que casualmente soy yo. Tú eres más ingenioso, pero él es como gracioso torpe, o a veces es tan raro que es gracioso. Los dos son graciosos, pero diferentes. Muy bien, ahora que ya nos diste el contexto, ¿puedes decir sí o no? ¿Nolan es más gracioso que Chandler? La verdad, creo que voy a decir que no. Tu mente dice que eso es verdad. ¡Ah, lo sabía! Escucho cómo gritan desde el otro edificio. Esto me lo preguntaron a mí antes y ahora yo te lo voy a preguntar a ti. ¿Consideras que fui mala Rumi cuando vivíamos juntos? Sí, porque siempre decías que yo era mal Rumi y no lo era. Eso es verdad. Sabía que eso iba a ser verdad, lo sabía. Yo lo tenía muy pensado. Es porque se enojó cuando me fui de ahí, entiendo. Bien, oye, te voy a hacer una pregunta fácil. ¿Has hecho algún video falso? Ah... No. ¿Verdad? Esa fue fácil. Ya que sabemos nuestras verdades. ¡Ay, loco! No tiene expresiones, Mr. Beast. Creo que el loco logra mantener la calma muy bien. No mintió nunca, los demás sí mintieron. Loco, vean su cara. Como que pasaron por su cabeza muchísimas cosas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!